Puertos de Santa Fe es un pueblo turístico del estado Sucre dividido en dos sectores denominados El Puerto, el cual se ubica en la costa del Golfo de Cariaco y Los Altos, ubicado en las montañas del Parque Nacional Mochima, a 45 minutos de la ciudad de Cumaná, capital de la entidad sucrense. Está a cercanías del embalse Turimikire y se ubica al borde del río Neverí. Se calcula una población de 20,000 habitantes, una de sus principales actividades económicas es la pesca, donde conviven más de 800 profesionales del mar, hombres y mujeres que realizan un trabajo en alta mar para llevar el sustento diario a sus hogares. La economía ha surgido bastante, a pesar de que este es un pueblo que se basa más que todo en la pesca, el turismo y el comercio. Y la producción pesquera poco a poco ha ido evolucionando. Bueno, el hecho del combustible sí se da el apoyo a los pescadores. Se la suministra a través de con pesca. Otro de los sustentos que destacan al santafesino es el turismo y su agricultura, rica en tubérculos y frutas para ofrecer a los temporadistas. También es bueno porque tenemos aquí las montañas donde tenemos bastantes productores, que no solamente de esos productores depende nada más de Santa Fe, sino la comunidad de Cumaná y el estado de Anzuategui. ¿Qué se produce? ¿Qué tubérculos? Ocumo, yuca, ñame, se produce también maíz. Residentes de Santa Fe piden a los entes gubernamentales voltear su mirada hacia este poblado turístico que ofrece todo a los propios y visitantes. Para Noticiero Promar Televisión, en la cámara de Jordi Kumare reportó Javier Ramos desde el estado Sucre.